Soy el sacerdote Que responsable cargará Sobre sus ojos La presencia Soy el sacerdote Que no se contaminará Soy el Samuel Que se guardará Yo haré Un altar en mi casa Y pondré Leña cada mañana Y continuamente arderá Y continuamente arderá Yo haré Un altar en mi casa Y pondré Leña cada mañana Y continuamente arderá Y continuamente arderá Soy el sacerdote Que responsable cargará Sobre sus hombros La presencia Soy el sacerdote Que no se contaminará Soy el Samuel Que se guardará Yo haré Un altar en mi casa Y pondré Leña cada mañana Y continuamente arderá Y continuamente arderá Yo haré Yo haré Un altar en mi casa Y pondré Leña cada mañana Y continuamente arderá Y continuamente arderá Y continuamente arderá Y continuamente arderá Yo haré El fuego del Señor Arderá en este lugar Ninguna potestad Lo detendrá El fuego del Señor Arderá Arderá En este lugar Ninguna potestad Lo detendrá El fuego del Señor Arderá Arderá En este lugar Ninguna potestad Lo detendrá Lo detendrá El fuego del Señor Arderá En este lugar Ninguna potestad Lo detendrá Lo detendrá Arderá 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 Y pondré leña cada mañana Y continuamente arderá Y continuamente arderá Yo haré un altar en mi casa Y pondré leña cada mañana Y continuamente arderá Y continuamente arderá Yo haré un altar en mi casa Y pondré leña cada mañana Y continuamente arderá Y continuamente arderá Y continuamente arderá Y continuamente arderá Continuamente arderá Y continuamente arderá El fuego del altar Lo mantendremos encendido Y no lo apagaremos No se apagará No se apagará El fuego 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 no se apagará En tu casa el fuego no se apagará El fuego no se apagará En tu hogar no puede apagarse el fuego El fuego no se apagará 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 Y continuamente arderá Y continuamente arderá Y continuamente arderá Y continuamente arderá El fuego no se apagará 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 Voy a adorar Voy a adorar Sé que algo sucederá Y sucederá 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 Sé que algo sucederá 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 Sé que algo sucederá Yo voy a aclamar Voy a aclamar Voy a aclamar Sé que algo sucederá Sé que algo sucederá Yo voy a aclamar Voy a aclamar Voy a aclamar Sé que algo sucederá 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 Sé que algo sucederá Ven a aclamar 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 Sucederá Sé que algo Levanta 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 una alabanza Una alabanza Genuina Levanta una alabanza Y algo sucederá Levanta una alabanza Por encima del problema Por encima del problema Levanta una alabanza Levanta una alabanza Y algo sucederá Vamos levanta Levanta una alabanza Una alabanza genuina Levanta una alabanza Levanta una alabanza Y algo sucederá Levanta una alabanza Levanta una alabanza Por encima del problema Levanta una alabanza Y algo sucederá Oh, 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 oh Sucederá 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 Sucederá, 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 sé que algo sucederá Si te busco sé que te hallaré, si te llamo me responderás Si a ti clamo sé que me oirás y algo sucederá Cosas que ojo no ha visto, cosas que nadie ha escuchado Sucederá, 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 sucederá Cosas que ojo no ha visto, cosas que nadie ha escuchado Sucederá, sucederá algo Sucederá, 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 sucederá Algo sucederá, 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 sucederá Sé que algo sucederá Yo lo creo, lo creo Por encima del problema Por encima del proceso Yo lo creo, yo lo creo Por encima de ser azotado Yo lo creo, yo lo creo Por encima de ser oprimido Yo lo creo, yo lo creo Como el pueblo de Dios Nos multiplicaremos y yo lo creo Aleluya Nos multiplicaremos y yo lo creo Aunque nos opriman Yo me multiplicaré Yo me multiplicaré Yo me multiplicaré Yo me multiplicaré Aunque nos vi tu pere Me multiplicaré Yo me multiplicaré Me multiplicaré Hay vida Hay vida Detrás del proceso Te multiplicarás Resplandecerás Porque tinieblas Pueden cubrir la tierra Pero la mano de Jehová está sobre ti Y resplandecerás Y yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo, 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 yo lo creo ¿Sabe por qué lo creo? Mis rodillas están provocando el cielo 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 Mis rodillas están moviendo a papá Mis rodillas están provocando el cielo Mis rodillas están provocando el cielo Y las puertas se abrirán Las puertas se abrirán Y los cielos se abrirán Los cielos se abrirán Y las puertas se abrirán Las puertas se abrirán Y las puertas se abrirán Tu respuesta llegará Y las puertas se abrirán O las puertas se abrirán O los cielos se abrirán Y de ese cielo saldrá una voz Que dirán Ese es mi hijo amado El cual me deleita Ese es mi hijo amado Que su sonido produce una sonrisa en mí Ese es mi hijo amado Que cuando se levanta Que cuando se levanta yo me alegro Porque Él me hace sonreír Su vida me hace sonreír Oh Se abrirán Se abrirán los cielos Y saldrá esa voz Que dirá Ese es mi hijo amado Ese es mi hijo amado Ya estoy en camino Ya estoy en camino Ya estoy en camino Y es ahí que yo veo La mano de Dios Obrando a mi favor Obrando a mi favor Oh Es ahí donde veo La mano de Dios Obrando a mi favor Obrando a mi favor Obrando a mi favor Yo veo la mano de Dios Yo veo la mano de Dios Yo veo la mano de Dios Oh 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 Yo veo la mano de Dios Yo veo la mano de Dios Yo veo la mano de Dios A quien sigues en ahora Yo veo la mano de Dios Escribiendo una nueva historia Yo veo la mano de Dios Yo veo la mano de Dios Haciendo de ti una nueva obra Yo veo la mano de Dios De forma sobrenatural Yo veo la mano de Dios Yo veo la mano de Dios Díselo Yo veo la mano de Dios Escribiendo una nueva historia Yo veo la mano de Dios Haciendo de ti una nueva obra Yo veo la mano de Dios Haciendo de ti una nueva obra Yo veo la mano de Dios De forma sobrenatural De forma sobrenatural Yo veo la mano de Dios Yo veo la mano de Dios Yo veo la mano de Dios Escribiendo con su mano Él está, Él está Esa mano que escribe Está ahí Esa mano escribiendo Algo lindo, algo digno, algo hermoso de ti Algo hermoso de ti Olvídate de tu pasado Porque ya fue borrado Olvídate de tu pasado Porque ya fue pagado Olvídate de tu pasado Porque ya fue borrado Olvídate de tu pasado Porque ya fue limpiado Esa mano que escribe Lo bueno es Lo bueno de ti Es la misma mano Es la misma mano que borrar Todo lo sucio Todo lo sucio de ti C'mon, 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 c'mon C'mon, c'mon, c'mon Esa mano que escribe Oye Y escribe eres profeta Escribe eres evangelista para mí Escribe eres nación santa Pueblo adquirido por mí Escribe real sacerdocio Escribe eres limpio de toda maldad Escribe todo lo bueno, lo santo, lo digno Así que aquel que te decía Es el mismo ahora Dios que te está diciendo Escucha lo que te digo Escucha lo que te hablo Escucha lo que te susurro No eres cualquier cosa, no Eres hijo de Dios Eres hijo de Dios Y aquel que te decía No vas a ningún lado Tendrá que verte resplandecer Tendrá que ver cumplir Tendrá que ver cumplir Todas esas letras que él escribió con su mano de ti Todo lo que escribió Y él comenzará a buscar Aquello que había leído de ti Pero no van a encontrar Porque esa mano lo borró Y por eso en tu vida no hay muerte En tu vida no hay muerte, no Sobre tu casa no hay muerte En tu ministerio no hay muerte Sobre tu vida no hay muerte Aleluya, aleluya, aleluya Sobre tu casa no hay muerte Aleluya, aleluya, aleluya En tu ministerio no hay muerte No hay muerte, no hay muerte No hay muerte, no hay muerte Sobre tu vida no hay muerte Sobre tu casa no hay muerte En tu ministerio no hay muerte Ni en tus hijos, ni en tu finanza Sobre tu vida no hay muerte Sobre tu vida no hay muerte Sobre tu casa no hay muerte En tu ministerio no hay muerte Ni en tus hijos, ni en tu finanza Sobre tu vida no hay muerte Sobre tu casa no hay muerte Sobre tu casa no hay muerte Sobre tu casa no hay muerte En tu matrimonio no hay muerte No hay muerte No hay muerte, no hay muerte No hay muerte No hay muerte No hay muerte Sobre tu casa no hay muerte Sobre tus hijos no hay muerte En tu ministerio no hay muerte Aleluya, aleluya, aleluya En tu ministerio no hay muerte 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 No hay, no hay, no hay, no hay Y el diablo no podrá tocarte El diablo tendrá que correr Él tendrá que retroceder Porque hay una marca en ti Hay una marca en tu vida Hay un sello en ti Se llama Jesús Se llama Jesús Se llama sangre, sangre, sangre Se llama sangre, sangre, sangre Que fue derramada por ti en la cruz Derramada por ti en la cruz No hay, no No hay mal para ti No hay vergüenza para ti No hay vergüenza, no, no Dios mío El epítico me dice No hay vergüenza, no, no No hay vergüenza Desde el sitio de atrás Tomaré tu mano, dice el Señor Aleluya Desde el sitio de atrás Donde nadie te ve Donde nadie te ve Ahí donde estás pastoreando las ovejas Donde nadie se acuerda de ti De ahí te tomará el Señor De ahí te tomará el Señor Y te llevará A lugares de honra Te posicionará Así que corre al llamado Él te está llamando Corre al llamado Él te está llamando Corre al llamado Él te está llamando Corre al llamado Y sabe nosotros somos de la generación que cuando Él nos llame Dilemos Dilemos Yo te responderé Papito lindo En mi aquí En mi aquí Yo te responderé Yo te responderé Y oye como dice Yo veo la mano de Dios Yo veo la mano de Dios Escribiendo una nueva historia Yo veo la mano de Dios Haciendo de ti una nueva obra Yo veo la mano de Dios 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 El mismo donde está orando No importa donde esté La mano de Dios está sobre tu casa La mano de Dios está sobre tu familia La mano de Dios está sobre tus hijos Y no habrá vergüenza para ti No habrá vergüenza para ti Dios restaura tu familia hoy Dios restaura tu ministerio hoy Veo la mano de Dios escribiendo una nueva historia sobre ti Veo la mano de Dios escribiendo algo nuevo Cuando la gente te decía que eras un alcohólico Que era una prostituta Que era tanta basura que el enemigo dice que somos Pero Dios nos lavó con su sangre Y somos limpios por su sangre Somos libres por su sangre Somos nueva criatura en Él Las cosas viejas pasaron Y aquí todas, todas, todas son ellas nuevas Así que cuando el enemigo quiera recordarte De dónde saliste Recuérdale cuál es tu propósito y cuál es tu destino Y qué le espera a Él Nosotros tenemos un propósito eterno Un propósito glorioso Un destino glorioso Y hoy y hoy vamos a pisar esa tierra que Dios nos dijo Vamos a cruzar y vamos a disfrutar de esa tierra que fluye leche y miel Por eso es que no importa donde estemos Siempre estaremos seguros en sus brazos Siempre estaremos seguros en los brazos de nuestro amado De nuestro Abba De nuestro Creador De nuestro Salvador De nuestro único Rey de Reyes De nuestro amigo De nuestro amigo Se llama Jesús Amigo, amigo, amigo Se llama Jesús Amigo lindo, hermoso Se llama Jesús Gracias por tu amistad Gracias porque Eres el mejor amigo que pude tener Yo quiero quedarme contigo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Díselo, díselo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo We praise your name You are worthy, Jesus Adónde iré Si solo en ti encuentro mi esperanza Si solo tú eres quien sana mis heridas Y aún en mi adversidad Veo tu fidelidad Adónde iré Si en medio del dolor me has abrazado Si mis lágrimas tú las has sacado No hay otro lugar Donde yo quiera estar Que en los brazos de papá En los brazos de papá En los brazos de papá Yo no me quiero ir De los brazos de papá De los brazos de papá De los brazos de papá Yo no me quiero ir Yo no me quiero ir Yo no me quiero ir Si solo en mi esperanza Si solo tú eres quien sana mis heridas Y aún en mi adversidad Yo veo tu fidelidad ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado Si mis lágrimas tú las has secado No hay otro No hay otro No hay otro No hay otro Donde podamos estar Que en los brazos de papá Que en los brazos de papá Que en los brazos de papá Yo no me quiero ir Yo no me quiero ir De los brazos de papá De los brazos de papá Yo no me quiero ir De los brazos de mi papá De los brazos de papá De los brazos de Aba Yo no me quiero ir De los brazos de papá De los brazos de papá De los brazos de papá Yo no me quiero ir Yo no me quiero ir De los brazos de mi papá De los brazos de mi papá He querido correr de ti Pero no puedo, no puedo Tú siempre estás ahí Yo no me quiero ir De los brazos de Dios Porque solo tú tienes palabras para mí No me quiero ir De tus brazos Dios Porque solo tú tienes palabras para mí No, 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 no Porque solo tú tienes palabras para mí No, 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 no No me puedo ir No me puedo ir No me puedo ir Corre a los brazos de él Que él te espera He's waiting on Corre a sus brazos He's waiting for you Que él te espera No importa el tiempo No importan los años Que te siente perdido Dios está presente Y te quiere abrazar Y te quiere abrazar He's there for you He's right there for you God is 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 there for you And He will never leave you He never has changed He's still the same He's still the same His love is the same His love is the same His love is the same for you It doesn't matter where you go It doesn't matter what you're going through It doesn't matter where you run What is there for you Él está ahí para ti Él está para ti A veces somos desobedientes Pero Él está para ti Él está para ti Como un papá Que nos corrige Pero nos ama Y Él está para mí Yes Él está para mí Somos generación de altar Somos una generación que vamos a permanecer en los brazos de papá Somos generación de altar Señor Jesús Amén 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 1 2 01 Gracias.